Hola, muy buenos días desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, martes 10 de septiembre. Son las 12 y 32 y a estas horas pues tenemos muy poquitos cambios en las bolsas europeas, ligeras bajadas, prácticamente nada en divisas, un poquito de subida en los bonos. Los futuros americanos en el Globex también con bajadas pero muy poquita cosa. El oro sí que está ahí con una lucha tremenda contra el peligrosísimo soporte de 1.500 y baja 0.61 y el petróleo sube 0.57%. En sectores pues vemos que quien más sube es el sectorial bancario, lo cual es sorprendente porque esta mañana se ha dado la opinión del abogado general de la Unión Europea sobre el tema del IRPH en la banca española y ha dicho que sí que hay caso. Es decir, que podría darse el caso de que dentro de unos meses pues fueran sancionados los bancos españoles o fueran forzados a devolver varios miles de millones de euros cobrados de más presuntamente por haber usado este índice IRPH. Pero curiosamente los bancos del IBEX que se lo han tomado mal al principio han llegado a bajar un 4%, CaixaBank por ejemplo. Lo podemos ver, si nos vamos a 5 minutos verán el movimiento. Primero en cuanto ha salido el tema de la sentencia se ha dado un batacazo tremendo pero es que ahora ha recuperado prácticamente la mitad de la caída. E incluso algunos bancos del IBEX ahora mismo han pasado a positivo. BBVA sube 0,84%, tiene una recomendación de compra también por ahí me parece de ayer, no sé cuánto fue. Bueno, el caso es que ha pasado a 0,84% y el Santander también está subiendo 0,66%. Es decir, que este asunto pues parece que se ha como digerido o estaría descontado o no sé muy bien. El caso es que el sectorial bancario europeo pues es el mejor con una ganancia del 1,48% capitalizando pues la bajada de los bonos reciente que eso pues sí que les ha gustado bastante. Ahí lo tenemos en gráfico diario, aquí se ve mejor. Todo esto pues ha bajado la tensión. Bien, los peores sectores y aquí entro ya en materia porque el día tiene muy poco de... Sí, bueno, antes de entrar en materia solo ha habido una noticia positiva que ha ayudado al mercado. Si nos vamos al perfil del DAX en cinco minutos pues vemos que tras estar vegetando por aquí por la zona de mínimos ha tenido un tirón que ahora se mantiene. Este tirón se ha dado porque China ha liberalizado algunas cosas en el sector financiero y esto ha sido bien recibido por el mercado. Sería un poco largo de explicar pero digamos que ha tomado medidas para liberalizar y esto pues ha gustado y hemos dado ese tirón desde mínimos y ahí nos hemos quedado clavados. Pero entrando en materia, ya no hay más noticias hoy, fíjense que quien más baja es utilities otra vez, que también, bueno, no es el que más baja pero que baja mucho, alimentación y bebidas super defensivo como utilities vuelve a bajar mucho, cuidados de salud vuelve a bajar mucho, menos 1,71, telecos menos 0,86. En general los sectores más defensivos son los que peor lo están haciendo y hay que recordar que ayer o esta mañana ya avisábamos de esa grandísima rotación que se está notando en Wall Street donde está saliendo una fortuna de dinero de los sectores que mejor lo han hecho durante el año y están entrando en los sectores que peor lo habían hecho. Es decir, que estamos ante un giro bastante claro de la versión al riesgo y aunque los índices aparentemente no se estén moviendo, pues eso es algo que está ahí y que tenemos que tener muy en cuenta porque esto está más para subir que para bajar debido a estas rotaciones que estamos viendo que no se notan a simple vista pero que están ahí. Por lo demás, hay mucha gente que tampoco se quiere complicar mucho la vida a la espera de lo que pueda pasar con la reunión del BCE del jueves. Las expectativas son cada vez más bajas, así que más bien parece que lo único que pueden hacer es sorprender al alza o quedarse en lo esperado. Ya veremos. Gracias y hasta luego.